Casi 100 migrantes que viajaban en un camión fueron encontrados abandonados en México, un mes después de que decenas de personas murieran en condiciones similares en Estados Unidos. Las autoridades informaron que los migrantes fueron descubiertos el miércoles por la noche en una carretera del estado de Veracruz, y dijeron que el vehículo que se dirigía a la frontera con Estados Unidos fue abandonado por el conductor. Se cree que unos 100 migrantes más huyeron, según dijeron testigos a los medios de comunicación mexicanos. También se informó de que una docena de personas habían sido trasladadas al hospital debido a contusiones y síntomas de asfixia. En junio, más de 50 migrantes murieron después de ser abandonados en un camión bajo un sol abrasador en San Antonio, Texas. El transporte de migrantes en camiones abarrotados es uno de los métodos más peligrosos utilizados por los traficantes de personas en México.